El canal Cosmovisión presenta La Santa Misa Al encuentro del Señor Al encuentro del Señor Yo te invoco porque tú me respondes, oh Dios, inclina tu oído y escucha mis palabras. Guárdame, Señor, como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Un saludo muy afectuoso y cariñoso para todos los televidentes. Sus intenciones, las que están en su corazón, las pongo en el altar. Que esta Eucaristía la celebremos con todo el amor, el fervor y la piedad para agradar siempre a nuestro Señor. Hoy la Iglesia quiere resaltar la figura de su santidad, San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Por nuestro Espíritu. Ante el Señor y con humildad pidamos perdón por los pecados que hayamos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno Cristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó todos los hombres, porque todos pecaron. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Por el pecado de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la salvación. Por tanto, si el pecado de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la salvación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así, como el reino, el pecado, causando la muerte, así también, por Jesucristo nuestro Señor, reinará la gracia causando la salvación y la vida eterna. Palabra de Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y lo llevo en mis entrañas. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Alégrese y gocen contigo, todos los que te buscan, digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Amén, que estoy Señor para hacer tu voluntad Aleluya al Señor, aleluya Aleluya al Señor, aleluya Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben, todos juntos El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida la cintura y encendida las lámparas Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo Y si llega a entrar a la noche o de madrugada y los encuentra así Dichosos ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La vida de un cristiano no puede ser el fruto del azar La vida de un cristiano tiene que fundamentarse en una preparación próxima y pronta para la llegada del Señor Jesús con ahínco e insistencia Nos invitaba e invitaba a los discípulos y por ende a cada uno de nosotros A estar muy atentos en la vida No vivir una vida muy deportiva Una vida simplemente limitada a los placeres del mundo Una vida deslindada como de un proyecto de vida serio Jesús le dice a sus discípulos que hay que estar preparados y tener la cintura ceñida De la vestimenta de los israelitas hacía parte una especie de batola Que era ceñido con una especie de cinturón Esto ayudaba a una mejor movilidad Y de pronto si había que correr Se apretaba la cintura Se ceñía la cintura Para que hubiera más comodidad Y fuera más efectiva la movilidad No tener la cintura ceñida Eso implicaba incomodidad Y también era más complejo realizar el trabajo cotidiano También Jesús hace referencia a ese criado Al criado que tiene que estar preparado a la llegada de su amo En repetidas ocasiones Jesús utilizaba estas parábolas con un tinte muy escatológico Recuerde esa parábola donde especifica La llegada del novio con la de virgen Las lámparas encendidas Cinco que no tenían el aceite Las otras que fueron prevenidas Y en reiteradas ocasiones Jesús insistía en la preparación para la llegada del hijo del hombre Nosotros en la vida Tenemos que tener primero un proyecto de vida organizado Acorde con la vocación que nosotros hemos elegido Segundo, tener una espiritualidad muy activa Que nos permita estar siempre preparados Yo creo que ese momento Inminentemente Escatológico en la vida de cada uno de nosotros Es la muerte Cuando nos llega la muerte Nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor Y la muerte llega sin previo aviso La muerte Cae como sorpresa Ninguno de nosotros Tenemos la certeza del día para morir Todos Por cálculo sabemos Con precisión El día de nuestro nacimiento Pero no sabemos el día de la muerte Por eso Tenemos que estar preparados ¿Qué es tener una preparación? Tener una preparación Es vivir una vida En gracia O sea Acorde con el proyecto de vida que usted escogió Si usted es padre de familia O sea Estar preparado con la cintura ceñida Es ser un buen trabajador Ser responsable en el hogar Cariñoso y afectuoso con la esposa y con los hijos Tratar de no llevar los vicios a su hogar No ser infiel Ser una persona que lleve en verdad las directrices de su hogar Responsable No malgastando el dinero en los vicios Recuerde que los ingresos del padre de familia son los ingresos de toda una familia Además de eso Añadirle el componente espiritual Tener una vida de oración y de eucaristía Eso es tener una preparación Eso es tener las lámparas encendidas Las cinturas ceñidas Y estar como el siervo atento A que llegue su señor Como madre de familia ¿Qué es tener las cinturas ceñidas? Es ser una madre responsable Educando en la convicción de los valores Siendo honesta en su trabajo El hogar organizado Cumpliendo una misión maternal Que con su actitud afable Su hogar pueda ser una iglesia doméstica Además enseñándole los valores espirituales a los hijos Como sacerdote Está trabajando por la parroquia Así como lo hizo su santidad San Juan Pablo II Que siempre estuvo Siempre tuvo la cintura ceñida Siempre estuvo preparado Por eso su santidad San Juan Pablo II En los últimos momentos de su vida decía Déjenme ir a la casa del padre Fue un misionero incansable El papa que más viajó Un papa con un pontificado Excepcional Misionero De una convicción por su vocación Y en fin Cada uno de nosotros Estudiantes Empleados Tengamos las cinturas ceñidas Y es Cumpliendo Una misión Y esa misión Tiene que estar rodeada De la parte espiritual ¿Quién de nosotros Será el próximo ser visitado? Cualquiera Y no podemos enmarcar La llegada de la muerte En la enfermedad En la edad No Todos Somos idóneos Para ser visitados Por la muerte Que cuando nos llegue A cada uno de nosotros La muerte Nos pueda encontrar En estado de gracia Y con la satisfacción De estar preparados Para la llegada del Señor No podemos vivir Esas vidas aguabazas Unas vidas sin sentido Sin trascendencia Como entes Simplemente Siendo espectadores Del transcurrir del tiempo Limitándonos únicamente A dormir A trabajar Y a comer No Tenemos que darle A la vida trascendencia Tenemos que diferenciarnos De los animales En cuanto que Nuestra vida Tenga un sentido Que el Señor Nos coja preparados A nosotros Cuando llegue El dueño de la casa A visitarnos La Virgen nos bendiga Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío Mi ser Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Que providente Que hiciste Dar a tu iglesia En San Juan Pablo II Un modelo de buen pastor Conciernos por su intercesión Habitar por años Sin términos En tus fértiles praderas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Hermanos El Señor Este con ustedes Con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse con la fiesta De San Juan Pablo II Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida La instruyes Con su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso con los ángeles Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo, santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Están llenos de ti Santo, 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 entregado a su pasión tomó pan lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordia de nosotros quiero presentar una oración por todos los que en este momento están siguiendo la eucaristía a través de los medios de comunicación a través de las redes sociales el señor conoce tu historia personal tu intención yo en este momento la ofrendo al señor tu vida y la de tu familia y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles san juan pablo segundo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos perezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padro ni potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos dirijamos con fe la oración que el señor nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tu eres el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedale la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con su espíritu démonos el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros la paz de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz este es jesucristo el es el cordero de Dios el quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor 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 todos los vivos que han sido compañeros del camino Dejo a la orilla mi barca, me pides que parta, que vaya contigo Dejo mis viejos amigos, del ancho mar su sonido Dejo que el velo se caiga, me miras al alma y me llamas amigo Dejo a aquel niño dormido, dejo mi vieja guitarra Dejo mi madre del alma y te tomo la mano y emprendo el camino En el camino te sigo, con cada paso el vacío Se va llenando de lluvia y se vuelve la lluvia, agüita de río Y en aquel río latido, me hace sentir que estoy vivo Porque tus aguas son vida, la vida no es nada Sin ti no la vivo Oremos Señor yo nuestro, los sacramentos que hemos recibido Fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad Que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II Y los llevó a entregarse siempre por tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Agradezco a todas las personas que siguen la transmisión de la Santa Eucaristía Desde diferentes partes del mundo Hemos leído los mensajes, gracias por la acogida Que ha tenido no solamente acá en Medellín, en Colombia Sino en el resto del mundo Síganos dejando sus intenciones Yo las leo una por una Las intenciones que nos dejan allí en Youtube En la misa que montamos allá por Youtube Una por una las leo y se las entrego al Señor Síganos dejando las intenciones Porque es importante que ustedes pongan sus intenciones Y ustedes son el sentido de la celebración de la Santa Eucaristía Y ayúdenos a propagar la celebración de la Eucaristía Porque es una forma de anunciar también el Evangelio El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar ¡Gracias! ¡Gracias!